La tecnología y la innovación juegan un papel importantísimo dentro del desarrollo de este tipo de modelos de negocios sociales inclusivos. Nosotros somos una empresa que siempre ha invertido muchísimo en tecnología y esta no es la excepción. Para nosotros poder crear modelos que se adapten a esas expectativas y esas necesidades de la base de la pirámide, hemos tenido que incorporar modelos que sean innovadores, con productos sostenibles, con tecnologías al servicio de esa población que necesita tener sus materiales el día que los necesita, de la forma que los necesita. La tecnología la hemos usado para innovar en producto, la hemos usado para innovar en servicio. Hemos acercado a nuestro centro de tecnología el cemento y el concreto para ofrecer soluciones de materiales que sean más ligeros, más rápidos. Entonces, eso es una parte de la tecnología. La otra es usar la tecnología para tener mucha claridad de quiénes son nuestros clientes, nuestros socios, cómo van avanzando. Hemos usado la tecnología para analizar los impactos que estamos teniendo en esas comunidades a través del tiempo. Hacemos estudios de línea de base, luego intermedios, luego finales. Y a lo largo de 10, 15 años seguimos analizando y seguimos documentando todo eso. Y la tecnología nos ayuda a ver cómo va avanzando la movilidad de una familia que empezó aquí y que termina acá. Entonces, la innovación es base. Tenemos un premio a la innovación en CEMEX que anualmente se le da a los emprendedores de la compañía que desarrolla diferentes innovaciones en diferentes ámbitos. Uno de ellos es la innovación social. Entonces, yo como área también tengo una gerencia de innovación social dentro de mi estructura. Entonces, desde ahí te puedo decir por qué es importante. La estructura está, en la política está, en el reconocimiento a los empleados está, está en los sistemas de toda la compañía, desde la planeación, la contraloría, los nuevos productos, los nuevos servicios, la atención que se le da a la comunidad. En todo está presente la innovación y la tecnología es transversal a todas nuestras operaciones.